Apenas un mes han tenido estos jóvenes para volver a estudiar, pero las sensaciones generales han sido positivas. Por ahora bien, lo que más me costaba era historia, la acabo de hacer así que contento. Bien, muy bien. Me han caído los temas que me había estudiado mejor. He ido bien y en la historia me han caído cosas que me sabía, pero me podía haber ido mejor. La verdad por lo general es lo mismo que ella, el lenguaje me ha ido mejor que la historia. Estos estudiantes de segundo de bachillerato han protagonizado la primera selectividad extraordinaria que se celebra en Ceuta en el mes de julio. Un cambio que ha sido aplaudido. Julio porque así es más fácil en vez de perder plazas y tal luego en septiembre. Para mí es julio, porque en mi caso, porque lo llevo todo el día, entonces no ha tenido que pasar mucho tiempo. Pues yo creo que es mejor, porque así tenemos más verano para disfrutar. Ha sido mejor, porque ahora nos queda el verano, nos queda julio, agosto para pasarlo bien. Desde este año, septiembre desaparece del calendario de exámenes en el Distrito Único Andaluz al objeto de avanzar en el proceso de matriculación. Sin embargo, a fecha de hoy, la mayoría de las universidades andaluzas ya tienen cubiertas las plazas de casi todos los grados, principalmente los de la rama científico-tecnológica. ¡Gracias!